Música Necesité de un abogado de migración por mi caso que estaba muy cerca de ejecutarse, de enviarme a mi país que yo no, sin querer firmé la deportación cuando me detuvieron y por eso, lo principal, la rapidez con la que hicieron el trabajo para sacarme de ahí primero paró la deportación que estaba a punto de ejecutarse, de enviarme a mi país la rapidez que fue, habrá que decirlo, fue rápido en una hora rápido más o menos, que fue el tiempo más o menos que yo me enteré que habían cancelado mi cuenta para enviarme a mi país yo pude llamar para afuera para decirles que habían hecho eso para la suerte que él andaba cerca, si no yo estuviera en México ahora, pero estoy acá muy triste, me entiende más que nada por ellos que yo quería estar con ellos porque ellos sin motivo alguno me detuvieron sí, paró la deportación rápidamente, cosa que era lo principal en este caso mío, para poder reabrir el caso fantástica, fue rápido más que nada, era lo principal que yo quería estar afuera qué hago, donde quiera que voy, me preguntan sobre el caso mío digo, sobre mi abogado que fue genial que necesito que, si tienen algún problema sobre inmigración es lo que deberían de hacer llamar a él, que es el mejor, me parece en mi caso fue el mejor haciendo mis papeles rápido citan de un abogado, ahí está él y 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